Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, no es dentro de mi pensión, tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan necio. Ay, corazón, me lastima tu latir, corazón porque te empeña. En hacerme sufrir. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, no es dentro de mi pensión, tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, mantente en calma. Ay, corazón, me lastima tu latir, corazón porque te empeña. En hacerme sufrir.